Si supieras con as, ¿dónde está la justicia? Debe estar en las alas de las palomas blancas, en el verde murmullo de la selva ignorada, en los mares innotos reflejados de azules, o en la leve sonrisa angelical de un niño. Debe estar escondida, pagando por desertos, o en el canto del viento, como un canto que huye, debe estar en la cima, no llada por los hombres, o en la noche de tiempo que se abroza nostalgias. No en nosotros, Simón. Si no creyeras tanto en el mundo que vives, comprenderías algo que no sabes ahora, que la maldad, el pecado, la ira y la injusticia son cosas de esta vida. No te extrañes entonces y comprende y perdona. Más injuria quien odia, más apadete quien no haya luz y paz para el alma. ¡Gracias! ¡Gracias!